¡Hola! Bienvenidos al show de Caricoy con Caricoy. No, eso estuvo muy estúpido. Digamos que no lo iba a decir. Dale pues. Bienvenidos a este programa hoy con un súper invitado, uno de los cantautores más importantes de este país. Además que me llena de orgullo porque es Zuliano como yo. O sea, lleva la sangre de Maracaibo, los tequeyoyos, las mandocas. Todas esas cosas que nosotros queremos dejar en alto por Venezuela y el mundo. Que la gente lo pruebe y que sepa que tenemos una comida deliciosa. Por eso vamos a darle la bienvenida a Luis Leal, ex integrante de Bosbeil y ahorita también haciendo su carrera como solista. Quiero saber un poquito cerca de él. Ustedes se van a conectar con todo este contenido porque esta entrevista promete. Somos maracuchos, somos maracuchos. Y bueno, como siempre hablando de la idiosincrasia de nosotros, que nunca la podemos dejar a un lado, es la verdad. Por eso vamos a darle la bienvenida a Luis Leal. Bienvenido. Bienvenido a este programa. Bienvenido a estar contigo y con tu público. Qué bueno. Con el público que estamos creando. Vamos creándolo y esto va a ser como la espuma. Ya tú tienes un público que te sigue desde hace muchos años. Cuando las bandas empiezan a sonar muchísimo en una ciudad y de repente es como que esta es la banda de nosotros, es del colegio tal. Y ustedes tenían su colegio. Lo puedes decir. De hecho, podemos saludar a esa gente y todo. Claro, a mis amigos de los Robles. Por favor. Para la gente que no lo sepa, miren Los Robles es un colegio súper cifrino de Maracaibo. Súper cifrino. ¿Te declaras cifrino? Claro, no ves mi alcurnia, mi clase al hablar, al expresarme de una manera demasiado elegante. Pero estudiaste toda la vida en el colegio Los Robles. Sí, desde primero a quinto año. De hecho, todos mis amigos, bueno, vos veis, pero muchos de los amigos en el último videoclip que hice, me escapé, salen con nosotros ahí. Los invité para que estuvieran ahí conmigo. Ok. ¿En serio? Sí, claro. Qué bonito. Muchos de ellos viven en Houston. Entonces grabamos el videoclip entre Houston y Dallas. Y en Houston, pues, hice un nuevo chiche. Ok. Bueno, yo te voy a dedicar un poema a propósito del tema que tú acabas de hablar. Me encanta. Es un nuevo tema. Yo lo sé. Ahora Luis está, bueno, buscando todo su camino, siendo solista. Y dice así. Déjame que me voy a inspirar. De ti yo me escapé. Es más, se lo voy a dedicar y todo. De ti yo me escapé. Pero me estás buscando. Y si voy a caer, mejor te como bien. Y luego ni te hablo. Porque hasta para ser tóxico, hay que saberlo hacer. Oíste, bebé. Oíste, bebé. Me recuerda el bebé chiquito. Yo pensé que ibas a decir otra cosa. No, no. Bueno, se puso fogoso en un momento, pero luego bajó. Esto es un programa todo usuario. Por favor, Luis. La toxicidad me gusta en cierta medida, pero ya hay límites que no quiero sobrepasar más nunca en la vida. Bueno. Si pudieras abrir un show para cualquier artista internacional, puede ser. ¿Quién sería? Eh... Juan Luis Guerra, me encanta. Ok. Podría ser Juan Luis Guerra. Es tu sueño. Yo solo con una guitarrita abriendo el concierto de Juan Luis Guerra. Ok. Me encanta. Ya tú con tu carrera de solista. Sí. Tú estás proyectado con tu carrera de solista. Sí. Nauta se quedó atrás. No, Nauta va a ser un sitio de encuentro de Roberto, Gustavo y yo. O sea, cuando tengamos la necesidad de hacer música un poquito más rockera, ahí está Nauta para unirnos los tres y hacer algo juntos. Ok. Ok. Eso me recuerda como a Black Eyed Peas. Tipo, esta chica Fergie, que ella tiene su proyecto solista y de repente la ves con... Ok. Está bien. De tener la capacidad de trasladarte a un momento de la historia. Ok. ¿Cuál momento quisieras estar? ¿Cuál momento quisieras vivir? Me hubiera encantado estar el día que derrocaron a Marco Pérez Jiménez. ¿Por qué? Porque el regocijo y la alegría que debe haber sentido esa gente en ese momento debe ser increíble. Debió haber sido increíble. Que el cuarto de las mueropotas de oro y esto y no sé qué y que de repente ya no está más en dictadura y democracia de la Venezuela de esos años, de Raúl León. O sea, me hubiera encantado. Me hubiera encantado sin duda. Ok. Ok. Me agrada tu momento. Yo viajaría a otro, pero como la entrevista no es para mí, mejor lo dejamos así. Porque si no el programa se pone polémico. Claro. Y abre una disyuntiva. Eso lo hablamos fuera del aire. Pero bueno, de la industria musical, ¿qué cambiarías actualmente? Sabemos que la industria ha cambiado muchísimo. De hecho, antes de esta entrevista estábamos hablando del tema de las disqueras. Pero, ¿qué cambiarías tú ahorita? ¿Cómo lo ves? Sobre todo ahorita con toda la digitalización que hay. A mí me parece que nosotros, los latinos, o sea, la industrial, yo la divido en dos grandes bloques, ¿no? Para nosotros los americanos. La parte anglo, que es la parte americana, y la parte latina. Yo cambiaría un poquito la concepción latina de explotar a un artista. Porque ahorita hay demasiados artistas importantes. Yo creo que yo agarraría las disqueras que todavía quedan, que apoyan a los talentos. Y buscaría realmente talentos con esencia. Y diversificar lo que tenemos. Porque aquí lo que siempre se busca es, si Bad Bunny triunfó con esto, y entonces yo quiero hacer, vamos a hacer todos los artistas... La misma fórmula. La misma fórmula igualito. Total. Y en cambio en Estados Unidos, los americanos, los europeos también, los anglos, pues, son más... O sea, está The Weeknd, está Tame Impala, está Taylor Swift, está este... ¿Cómo se llama el que canta, que se parece a Michael Jackson? Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. ¿Qué dicen ya va? Hay una teoría que dice que Bruno Mars es hijo de Michael Jackson. Si lo habías escuchado, ¿no? Bueno, y si no es que igualito. Ey, dicen que es su hijo. Sí. Entonces tú ves a los americanos, cúchale, más diversos. Y nosotros que tenemos diversidad cultural de verdad, tenemos que estar apostando siempre a la misma cosa. Es que se nota mucho. Por ejemplo, también pasa, ojo, con un único artista, repetir la fórmula. ¿Tú crees que eso está bien? Por ejemplo, para la gente que nos está viendo, que no sabe de la industria musical. Eso es muy maracucho. ¿Eso te parece? Repetir la fórmula es muy maracucho. Yo no creo, yo lo veo muy venezolano. Súper maracucho. ¿Te parece? Claro. Yo te creo porque tú eres músico. Te voy a decir, y no te estoy hablando de música. En Maracaibo montan un autolavado, le va bien a uno y vas a ver 60.400 autolavados por todos lados. No, pero ojo, nos vamos con un talento que sea nacional. Tipo Chino y Nacho. Chino y Nacho cuando empezó a hacer su carrera como dueto, vimos que después de Mi Niña Bonita, que pegaron ese tema, de repente todas las canciones sonaban igual. Claro. Y ojo, con todo el respeto de Chino y Nacho, simplemente que consiguieron una fórmula que le funcionó, Morat. Fíjate que todas las canciones de Morat suenan a Morat. Exacto. Entonces, a eso me refiero, que dan con una fórmula y dicen, yo me voy por acá y se van. Y después los otros artistas, es que quieren copiar la misma fórmula. Exacto. Si estamos de acuerdo, ¿no? Mira, dinos una posición polémica que tengas en la música. Ejemplo, hay personas que opinan que The Beatles no era tan bueno. Te puedo hablar de artista latino o americano, lo que yo quiera. Lo que tú quieras. A mí Elvis Crespo no me gusta para nada. Pero ni un poquito. Y a la gente le gusta como si fuera una locura. Es una cosa locura. Ojo, es que tiene su público, pero también cuando empezó Elvis Crespo, a ver, la carrera de Elvis Crespo que tiene, como 30, no, más, como 40 años creo yo, ya debe tener Elvis Crespo. En su momento obviamente dio con la fórmula y se mantuvo en la fórmula. Mira, ¿cuál ha sido la mejor lección que has aprendido en tu vida? O sea, que hay que quererse a uno mismo. Es difícil quererse a uno mismo. ¿Por qué? ¿Tuviste un momento donde no te querías? Sí. Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Cuál fue ese momento? Busqué, no sé, tres años, de hace tres años para acá. Sentí en algún momento que fue el pico de mi peor momento de la vida, pues. O sea, donde sentí que, o sea, me estaba dejando llevar por lo que pasara el destino. Yo era como una veleta ahí. Andando como... Y siempre estaba buscando la felicidad en otra persona, en la compañía, en la pareja, en el dinero, en el éxito, en aquí y allá. Y en realidad no estaba claro que lo que realmente necesitaba era un buen sacudón, que la vida me diera duro y darme cuenta de que realmente uno, haciendo lo que uno vino a hacer a este mundo, es más feliz. Y ya lo demás, lo que se te va pegando, lo que se va sumando, tiene que ver más con que tú proyectas algo y no con que tú necesitas algo. ¿Sabes qué me llama la atención? Que dices no quererse mucho porque lo dice un hombre. O sea, siento que es como una opinión que no es como muy común. O sea, normalmente las mujeres se hablan de amor propio, de tales, no, porque yo no me valoré. Pero escuchar lo de un hombre me hace como ruido. Lo que pasa es que los hombres somos más básicos y es lógico que uno no piense sino en cuatro cosas fundamentales. Comer, amar, el dinero y... Comer, rezar y amar. Cuatro cosas fundamentales. Sin embargo, yo creo que esta es una etapa en donde, por lo menos de mi vida, en la que sí quiero estar en contacto con mis necesidades espirituales y laborales, musicales. Y haberme quedado desnudo y en el piso me hizo ver que, bueno, de la única manera que yo me puedo levantar es queriéndome a mí mismo, persiguiendo mis propios sueños y que las personas que se sumen a esta inercia sean personas que realmente quieran acompañarme y no frenarme, pues. Entonces, creo que eso es lo más importante que me ha pasado en mi vida. ¿Esto viene todo acompañado del tema de tu separación? Más o menos, porque todo sumó. O sea, yo me divorcié después de 20 años de casado con una mujer a la que todavía amo, en el sentido de que es la mamá de mis hijos. Y nunca voy a poder borrar del corazón las historias que vivimos juntos. Y mi exnovia también, la canción que hice comienza, me hiciste mucho bien, también me hiciste daño, porque en realidad fue algo súper maravilloso al principio y fue absolutamente intenso y doloroso al final. Entonces, todo eso fue como un caldo de cultivo para esa transformación. Bueno. Ay, Dios mío. Este programa se puso muy romántico. Ay, sí. Toma, salud. Mira. Te quiero. Salud. Yo también. Entonces, aquí viene la pregunta porque tenemos que volver a la línea del programa. Adelante. ¿Te has arrepentido de acostarte con alguien? Sí. Ay, me encanta que ni siquiera lo pensó. Él no lo pensó. Sí, sí. Sin duda. ¿Sí? Ajá. ¿Y puedes contar qué pasó? ¿O qué tan rápido fue? No sé. Si lo puedo decir de manera, para no ponerlo romántico, parecía un cadáver la vaina. ¿Cómo haces? O sea, esa mujer no tenía corazón ni alma. Ah, ok. Yo me fui a otra. Ay, mi mente. Mi mente se fue para otro lado. Producción también. Se fueron para otro lado. No fui la última. Sí, ¿verdad? No. Ok. Ok, ok. Gracias por no dejarme ver tan mente. Ok, era un cadáver ella. Sí. Ay, no sentía la muchacha. Luis, pero me estoy dando cuenta que eres muy romántico tú. Yo súper soy romántico. Ay, qué bello. Dios mío. Ya sabemos de dónde salían esas canciones de buffet y todo el romantiqueo y toda la cosa. Mira, entre ser pobre, pero con un buen sexo garantizado, y ser rico, pero con mal sexo de por vida, ¿cuál escogerías? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. O sea, yo prefiero ser pobre, sin duda. Ser pobre, pero con un buen sexo. Eso es que no hay nada más de pinga y sabroso que un buen sexo. De hecho, yo siempre le digo a mis parejas que yo no tengo sexo. Yo hago el amor porque sí. Yo no siento que me desea. No existe. Él no se enamora, él no se enamora, sino que él le entrega su corazón en el momento. Mi amor, pero esa es la viagra más arrecha que hay. O sea, estar emperrado ahí, eso es lo más rico que hay en el mundo. Ok, mira, ha llegado el momento de la pregunta punch de este programa. ¿Has tenido alguna discusión con alguien, con alguien del medio, que tú quieras contar una situación, un problema que hayas tenido? Jamás he tenido problemas con alguien. No te creo. Te lo juro. No te creo, eso es mentira, eso es mentira. En el medio, todo el mundo, miren, y se lo digo a esta cámara. Todo el mundo en el medio ha tenido un problema con alguien, pero uno sale de repente, como si yo no me la llevara con Luis. Y salgo yo, ay sí Luis, porque yo te quiero mucho. Y por detrás se odian. O tienen algún problema. Te lo prometo, te lo juro que no he tenido un problema con nadie. Nunca la vi. No te creo nada, no te creo nada. Jamás en la vida de ningún tiempo. Yo creo que, o sea, si me pones a pensar en peos. O sea, cuando terminamos de estar con Irving Flores, nuestro manager, no discutimos. Nosotros, entre nosotros, tampoco discutimos. O sea, y siempre nosotros fuimos muy paterrolo. O sea, ah, no se puede por aquí. Bueno, será por allá. ¿Cuál es el problema? Ah, que no voy a estar en esta radio porque no sé qué cosa. Bueno, vamos para acá. ¿Cuál es el peo? O sea, yo creo que nosotros hemos sido bien relajados. Pero no hable de nosotros. Porque es que yo te estoy preguntando a ti, Luis Leal. A ti. No, y también. ¿Con quién has tenido un problema, Luis? Oiga, no he tenido nadie. Te lo juro. En tus 30 años, tú no has tenido un problema con nadie en el medio. O sea, el osito cariñosito. Para nada. Bueno, puede ser. Bueno, ajá. Puede ser esto. Puede ser esto y no es un peo. O sea, los muchachos de Huaco, a mí me decían Luis el Malo. Ok. Porque Luis el Bueno era mi hermano. Porque él estaba haciendo unos videoclips. Ok. Ok. Entonces, yo era Luis el Malo. Porque yo le, en aquel momento, y perdón, porque es una intimidad del medio. En aquel momento, Gustavo no quería nada con Ronald Borja porque se había salido de Huaco. Y entonces, yo era Luis el Malo porque yo le escribí la canción a Ronald. La primera que sacó. Ok. Entonces, quizás eso puede haber sido un inconveniente. Sin embargo, luego fuimos, cantamos en Coche, en la isla de Coche. Y nos echamos una RP a Gustavo y yo, hablándonos y diciéndonos que es la verga, mi hijo. No. O sea, mi padre te conocía a vos. Mi padre, el Armiguísimo del Pompo, que en paz descanse, por cierto. Este, tal. Que a la vez me tenía que estar diciendo Luis el Malo. Así que ahorita hago tres canciones y vuelvo a hacer Luis el Bueno dos, pues. Ok. Ok. Pero ese ha sido el único así que yo recuerdo medio... Ah, bueno. También. ¿Qué? Dios mío. No, no. Yo quería decir algo. No iba a contar las cosas. Vamos, cuenta. Y fue con Huaco también. Porque estando Ronald en Huaco, yo estaba en Saúl y estaba una chama súper hermosa. Hermosa, pero bellísima. Y yo digo, Dios mío, esta mujer así es bella. ¿Verdad? Que yo no... O sea, yo siempre voy de frente. Y ven acá, tú eres bella. Y está la cara riendo. Y yo, ah, pero... Ven acá, mi vida, coño. Déjame invitar tu trago y tal. Resulta que era la novia Ronald. Ah. ¿Y la actual, la actual? No, no, no. En aquel momento, pues. Ah, ok. Y todos los huacos. La actual está bien buena. No, mira, tú eres gente para abajo. ¿Qué tal? Bueno, pero es que yo soy adivino. Tiene un cartelito aquí, dice la novia de Ronald. No. Claro que ibas a saber tú, ¿no? Y la caraja no se ríe y no me dice nada. ¿Anda? Andaba coqueta, andaba coqueta. Andaba coqueta. No, no, andaba coqueta porque no era... O sea... Ay, si el vino, si el vino, ¿cómo le ha estado coqueta? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo he aprendido que el carajo. El que andaba coqueta era yo. Ok, ok. Luis, ¿cómo va tu carrera de solista? ¿Qué tal? O sea, ¿qué tal meterse en ese mundo donde hay tanta competencia? ¿Qué es lo que te va a hacer a ti diferente? Que soy un carajo autentico cuando escribo. O sea, no tengo poses, ¿no? Estas últimas canciones que he escrito hablan del desamor porque es lo que estaba viviendo. Pero tengo otras también que me identifican, ¿no? Que identifican mi musicalidad y mi filosofía para con lo que quiero expresar y transmitir a la gente. O sea, voy a tener canciones de toda índole. Hablan una de las canciones del aborto, hablan otra de las canciones de un padre. ¿Del aborto? Sí. ¿Cómo hacen una canción de un aborto? ¿Ya me puedes dar una partecita o no se puede? Dice... Ábreme tu mar, déjame hundirme en él, no me hace falta respirar. Con tu aliento en mis latidos, rozo el alba de la vida. Ábreme tu corazón, déjame hundirme en él, hay espacio aún para los dos. No te llenes de temor que yo te doy mi valentía. Acuesto en las noches a volar, me encierro en tu mirada a soñar. A ver cómo es el mundo con tu protección, saber cómo se siente tu calor. Y si mañana puedo despertar, te juro que no te arrepentirás. Yo sé que no es tan fácil darme de tu amor. ¿Por qué siempre estuviste sola con esta carga cuestas? Quizás es la manera como Dios nos quiso contemplar. Es la canción del niño adentro cantándole a soñar. Sí, no, me di cuenta totalmente, totalmente. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Ahorita hay un movimiento progre que todo está bien y no señor, no está bien. O sea, el ser humano tiene reglas, tiene reglas biológicas y tiene reglas morales también. Y creo que hay que seguirla para que podamos vivir todos una vida sana espiritualmente. Bueno, lo que pasa es que el tema del aborto, eso es un tema, eso es un tema. Y lo podemos debatir en otro momento porque si no el programa se va. Pero viene otra pregunta punch en este momento. Sí, sí, sí. De tus antiguos compañeros de voz base, ¿cuál consideras que es el menos talentoso? Es que esa pregunta no está bien porque... ¿Por qué no está bien? Hay gente que tiene más talento y no tiene más talento. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que yo soy el menos talentoso de voz base. Ajá. Yo te puedo decir que yo soy el menos talentoso tocando piano. Carlos Lavrador, quizás ese al menos musicalidad tiene. O sea, el que menos escribe o entiende de armonía, pero es talentoso para cantar increíblemente. Entonces, yo, yo, yo... Le está dando mucha vuelta a eso. Creo que es muy difícil. Sí, sí. No importa, no importa. Ven producción, ven un momentico. Te vamos a quitar tus lentes. Ay, Dios mío. En este momento. Si me van a poner un embicho de esos, denme un beso a la vocal. No sé. Mira, tú tranquilo. Sino que a mí me gusta que la gente diga, claro, tal cosa. No que se me vaya ahí por... No, porque tal. No, yo sé, pero es que te puedo decir. Pasen. Agárrenle la manito a Luis. Bien románticamente. Queremos que nos digas qué estás tocando. Uy, no. Está fea esa verga. No, no, no. Y a eso le tengo demasiado miedo. A las arañas, porque lo estoy viendo aquí. De verga y no. Pero, ¿cómo así? ¿Qué estás viendo? ¿Qué? No, no me tocan las arañas. La podio. Pero dale. ¿Pero qué se siente? Con la pepa, con la pepa. Dale. De verga. Ya sé que estoy en la tifana. Uy, no, no. Uy, llévate esa verga. ¿Por qué? Es bonita. ¿Cómo es que se llama? No te imagináis lo que... Ramona. Ven Ramona. Ven Ramona para que... De verga. Ramona la vean. Pero ven tú también. De este lado. De este ladito. Miren a Ramona. Ay, está bonita Ramona. No, no. Ey, no te imagináis. Soy el fobico de esa banda. Pero mirá. Mírame lindo. No, gracias. Entiende. Dios te bendiga. La naturaleza es bella, pero vos no. Hubiera puesto una culebra y la agarro y me la enrollo. Bueno, pero está bonita Ramona. Gracias Ramona por venir al programa el día de hoy. Ahora vamos a jugar. Ya después de Ramona. Ya Ramona nos va a aparecer más en este programa. Mira, vamos a avanzar con esto. Esta dinámica consiste en responder las preguntas a escenarios hipotéticos. Ok. Ok. Hipotéticos. O preguntas alternativas a las habituales. Básicamente, un ejemplo. Los siete pecados capitales son estos. ¿Cuál es el octavo que tú agregarías? Ok. Entonces. ¿Te has equivocado mandando una foto erótica a quien no debías? 100%. ¿Cómo así? Súper me he equivocado. ¿Has enviado qué foto? Bueno. Foto aquello. ¿En serio? Sí. ¿A la persona equivocada? ¿A quién se la has enviado? Se la envía a una doctora y era por una mujer. Otra. O sea, estábamos ahí. Entonces tú sabes que siempre, o sea, que salen las conversaciones. Y entonces tú le das a la, sin querer, a ver a la otra conversación. Ajá. Y bueno, adiós. Toma. ¿Pero la vio? Sí, señor. No. Y no era el momento. Claro está. No estabas conversando con esa persona. ¿Y qué te dijo? No estaba conversando. Número dos. Esa persona no es, o sea, no tenía intimidad de ningún tipo. Y era alguien del medio artístico, Maracucho. Y me dio una pena increíble. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué le dijiste? Quiero saber. ¿Yo qué le voy a decir? Mi amor, discúlpame. O sea, no todos los días se envía una foto. No, no, no. No, no, no. Mis disculpas, perdón. Estaba chasteando con mi novia, que está allá. Me puse fogoso. Me puse fogoso. Y bueno, tú sabes, me equivoqué. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir muy sincero. El sexo telefónico es más divino que el carajo. Yo creo que era un premio muy bien de pinga. A mí me encanta. Bueno, ya que estamos hablando de todo eso, ¿cuál ha sido tu peor experiencia con una persona en el acto sexual? Con la muerte. Con la muerte. Ay, porque esta muerte es popular en tu vida. Y con la expectativa que yo tenía, muchacha. Ay, Luis. Mi más sentido peso, mi amigo. Gracias, por esas experiencias. Mi más sentido peso. Es muy bonita vivirla, para no vivirla más nunca. Mira, si existiera la reencarnación, ¿en qué reencarnarías? ¿Y tú crees en la reencarnación? No. Yo soy católico y creo realmente que nosotros vamos a una mejor vida cuando terminamos. Sin embargo, sin embargo, si hubiera reencarnado, o me tocara reencarnar en alguien, me hubiera encantado ser Francisco de Miranda. ¿Por qué Francisco? Porque es un vergatario. Ok, ok, ok. Es un vergatario. Ese estuvo en la lucha de independencia de los Estados Unidos. Se manduqueó a la Zara de Rusia. Se manduqueó. A la Zara de Rusia. Vino a pelear aquí. Está en el arco del triunfo. ¿Qué más crees? Un carajo alto, fornido. O sea, lo contrario a mí. Ah, porque Simón Bolívar no puede ser, ¿no? Simón Bolívar no. No, Simón Bolívar sí. Simón Bolívar hizo sus cositas más que Francisco. Sin duda, lo que pasa es que, sin duda, porque yo no me tiro de aquí a caballo allá a Perú. O sea, tú escoges Francisco de Miranda por el cuerpo que tiene. O sea. No, no, estoy diciendo que fue un carajo, que fue el que buscó a los ingleses para que, porque, este, cuando Bolívar lo sacan de Venezuela, ¿verdad? Que intentó las batallas, el que buscó la alianza con los ingleses fue a Miranda. Y en Florida se reunió con la gente de los ingleses para que le dieran barco. Sí, también dio unas puñaladas, pero bueno. Sí, no. Bueno, pero ajá. Parte normal del trabajo. Ya después, al final. Ese es el problema de la vida. Todo el mundo puede luchar por una vaina, pero ya cuando se concreta y todo el mundo está bien, entonces es que empiezan las traiciones y las cosas, y esto no me gusta porque es que quiero ser yo, y esto siempre pasa, en todas partes. Sí, al final, bueno, la política del lado que sea es un poco complicada, por no decir otras cosas. Pero bueno, Luis, preferirías que todos tus conocidos puedan leer tus pensamientos o que todos tus conocidos tengan acceso a tu historial de internet. Yo no tengo nada que ocultar. O sea, a ti te dicen, muéstrame el teléfono ahorita y tú muestras, estos son los contactos con los que yo hablo. Los pelos, veo porno con cualquier otro hombre. Este... Cuando buscas porno, ¿qué buscas? Me encantan los tríos. Ah, ya sabemos que Luis tiene exvideos, tríos. Tríos. Hombre, mujer, mujer, hombre, como... Eh... Dos hombres y una mujer y... Realmente lo pensé, viste. ¿Dos hombres y una mujer? Ok. Ah, espadita. Yo soy... Esa es un chiste. ¿Espadita? No espadita, no. Tú sabes que los hombres tienen como un tabú con ese tema, y yo digo, ¿por qué tienen que ser dos mujeres y un hombre? ¿Por qué no pueden ser dos hombres y una mujer? Yo no tengo problema. Ah, no tienes problema. Yo soy muy abierto. Está bien. ¿Qué no harías jamás, ni aunque el amor de tu vida te pidiera de rodillas? Ni que Sofía Vergara, ni que Sofía Vergara me dijera que me ama, que me va a entregar toda su vida, me comería yo un plato de hígado. No hay manera. No existe. Es que el hígado sabe muy feo. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo odio a muerte. No tengo nada que refutar aquí. No hay... No hay... No hay manera. Pero de todas maneras, pudiéramos poner más picantosa la vaina. No me gusta que mejoren el fondillo. Para nada. ¿El qué? ¿Tú qué? Me encanta producción riéndose por allá. Risas verdaderas. Mira Luis, tú vivías en Estados Unidos. Y digo vivías porque yo creo que ya tú estás radicado en Venezuela. No. ¿O no? Ah, todavía no te has venido a Venezuela. No. Tú estás de visita. Estoy de visita. O sea, tú, originalmente, tú estás viviendo en Estados Unidos. En Miami. En Dallas. En Dallas. Ok. Entonces te preguntaría, ya que estás de visita. ¿Tú crees que Venezuela se arregló? Yo creo que Venezuela está en un momento de transición. O sea, creo realmente que la gente está empezando a darse cuenta que para mejorar Venezuela tiene que trabajar cada quien y ser honestos. Y creo que eso está pasando. Yo creo que como iniciativas como la tuya, o nosotros, o la mía, o miles de personas que están apostando a regresar y invertir en restaurantes, en cosas. Aquí lo puedes ver en Caracas. O sea, una locura. Sí, en producciones. Yo creo que eso tiene que ver más, no con una situación política, sino con que las personas estén dando cuenta de que en algún momento hay que pasar la página, perdonarnos, unirnos nuevamente y confiar en que este es un gran país que todavía tiene muchísimo por darnos. Y que creo que siendo honestos, o sea, siendo personas honestas, como siempre lo habíamos sido antes, podemos llegar a encaminar el país otra vez a donde se merece estar. Ok, ay, qué alendora. Luis, continuamos con la pregunta punch. ¿Cuánto ganaste por el concierto del reencuentro con tus compañeros de Bob Bay? Un mollejero de cobre. ¿Cuánto es un mollejero de cobre? Una mujer que me secuestre. Ah, bueno, pero... ¡Ey! Así de bien te fue. Claro. Hoy vas a brindar. No, te voy a brindar etiqueta azul para ese par. Ajá, pero dame los ceros, pues. Tienen seis ceros. No, cinco ceros. Pero dame la cantidad exacta. Cinco ceros, imagínatelo. Bueno, pero, pero... A ver, a ver... En cuantidades, porque si no me van a secuestrar en estos años. Ok, pero... ¿Y cuántos ceros hay en tu cuenta actualmente? Ni un cero. ¿Puedes mostrar tu cuenta bancaria? Estoy mamando y loco. ¿Pero puedes mostrar tu cuenta? Claro. A mí no me importa. No, es que no quiero penitencia. La tengo en menos 73. Mira para que veáis. Me va a apretar el cobrebo. ¿Cuál fue la última transferencia que hiciste sin mirar tu teléfono? A mi madre. 150 dólares le pasé. ¿Y cuánto le pasaste a la muchachita? Ya soy sugar. Me encanta esa sugar. ¿Eres sugar? Me fascina. O sea, hay ciertas mujeres que te saben pedir las cosas de una manera que me mueven la fibra del sugar. Ah, pero ¿cuánto ha sido lo que has dado? Lo más alto. Coño, para ver si hay chance conmigo. ¿Por qué depende? Porque uno mete papeles ahí. Mi amor, es lo mejor que puede hacer tu vida. ¿Pero qué? ¿Que has regalado un tarro o qué? Lo que pasa es que, si te empatáis conmigo, te vas a empezar a ir mal. ¿Me explico? No, imagínate que... Te vas a empezar a ir mal porque te van a empezar algo de los cauchos. El celular se pierde tres veces. Pobrecita la cartera que se me quedó por allá. Y era una cartera Gucci. ¿Hay alguien del medio del cual tú hayas sido sugar? No. Lamentablemente. Me hubiera encantado. ¿Y alguna muchacha por ahí? No tengo noviecita ahorita. ¿Cómo que no tienes noviecita? No tengo noviecita ahorita. Estoy soltero. Yo no le creo a Luis. Entonces, yo voy a pasar a producción. Vamos a hacerte la dinámica. Vamos a hacer la dinámica. Porque él se la quiso tirar de vivo. Porque ahorita él lo vio. Él vio. O sea, la idea es que él no sepa qué está pasando. No, no sabe nada. No está viendo nada. Absolutamente nada. Ahora sí. Bueno. Vamos a ver. El beso que tanto quería. Qué rico. Uy, una rana mierda. Ya te puedes quitar, ya te puedes quitar el... Qué verga tan fea, Dios mío. Mira, mira, para que te de un besito. Qué lindo. Tú no te de un besito. A eso sí no le tengo... No le tengo pavor. A ver, a ver. Está bien bonita. Pero es rana o es sapo. ¿Cuál es la diferencia? Uy, se está... Se acabo de hacer pipí. Ey, yo causo eso. Se alborotó y se mojó. Cuidado. Eso. Miren, vamos a continuar con una dinámica. A ver. Identifica al artista con la canción. Consiste en identificar una canción con el artista o actor o quien sea que yo te vaya a mencionar. Una canción que tú digas, Concha, le vas con este artista. Entonces, comenzamos con Nando de la gente. ¿Qué canción le ponemos a Nando? ¿Cómo lo ves? Por la esquina de un viejo barrio, lo vi pasar. Ok, estoy viendo a Nando así. Mira, Marco el comediante. Marco música. Venga, I'm too sexy for my shirt. Tal cual, tal cual, tal cual. Yo le pondría esa. También le puedo poner la sexy back. ¿Sabes? Justin Timberlake. Ok. Cántamela. No sé. Entonces, ¿por qué decir que usted la sabe? Porque no me la sé. Sexy back. Yeah. Y sale ahí Marco. Sí, sí. Ok, ya saben que no me la sé muy bien. Tampoco. A ver. Katy Ferrer, periodista Zuliana. Juanana cubana, pues. Veo a Katy. Veo a Katy. Veo a Katy. Mira. Osmel Sousa. Eh. No, no. Ya yo sé qué pensaste, yo lo pensé. No, yo iba a decir cualquier canción dentro yo. Ok, ok. Está bien, está bien, está bien. Mira, y por último, Manuel Ángel Redondo. Eh, del programa Entregrados. Eh, comando borracho. Ok. Eh, buen tema, buen tema, tal cual. Es que Manuel tiene... Cuidado. Tiene hígado, ¿no? Bueno, si es que le queda todavía. Ya sabemos que no va a poder donar. Tenemos unas fotos bien interesantes, Manuel. Mira, vamos con la siguiente pregunta, Punch. Mira, ¿le tapaste alguna vez un cacho a uno de tus compañeros en auto, o vos veis? No, no, eso no se puede decir. ¿Cómo que no? No se puede decir, es muy polémico. Ah, bueno, pero ajá, pero este programa se hizo porque usted respondiera. Si no quiere responder, no se preocupe. Ah. Una culebra. Bueno, pero... Ah, pero ya yo las he visto. Y yo las he tocado también. ¡Eso! Y está de frente a ti mirándote. Ya lo he hecho. ¿Cómo lo agarro? Aquí. Súper cacho. Mira. Tomeme una foto con la cordura, me encanta. Oh, Dios de mi vida. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Ahorita te tomamos fotos, lo que tú quieras, fíjense lo resguardada que está esta culebra. Está muy bella. Tiene todo ahí. Ok, Luis, ¿cuál consideras que es la peor traición que te han hecho? ¿La recuerdas? Tenía un ingeniero, yo soy ingeniero civil. Y cuando mi papá falleció, yo me quedé con la constructora. Pero ejercías, ejercías. Sí, sí, yo me quedé con la constructora, inclusive construí aquí. Aquí en Caracas. Y un ingeniero que era de confianza en mi papá, que me quiso jugar una muy mala. Y eso considero que fue la peor traición que me han hecho en mi vida. Porque era tu amigo, me imagino. Porque era de tan de confianza que yo le daba mis cheques firmados. Cheques en blanco firmados, todo. Pagas lo que quieras. ¿Y qué pasó? Bueno, no. O sea, traicionó. ¿De qué manera? ¿Qué hizo? El que inventó el dinero debe estar en la última paila del infierno. Porque lo hace a uno ser un miserable. Ok. ¿Qué cambiaría de tu vida en este momento? No cambiaría nada de lo que creo que tengo que hacer. Estoy muy feliz con mi amigo. ¿Cuál ha sido la experiencia más vergonzosa que has vivido? Un día estaba demasiado tomado, muy tomado, absolutamente tomado. Y le caí a la novia de un amigo mío. ¿Al de guaco? ¿Ya eso lo dijiste? No. ¿Ah, fue otra? No, este fue peor. ¿Qué pasó? ¿Quién, qué? Esto fue peor. O sea, la novia fue ilegal y le dije, mi amor, ¿qué haces con mi amigo? ¿Qué haces con este coño? Este carajo no es como yo. ¿El popular te pusiste a soplar el bistec? El bistec. ¿Pero sabías que era la novia? Sí. O sea, en mi estado etílico sí sabía, sin duda. Horrísimo. Bueno, pero ya va. Pero la cosa fue de dos. ¿De dos qué? O sea, ella también te paró, ¿no? No, no, para nada. Ah, ella no. O sea, de hecho, después el amigo mío, yo me enteré, fue porque semanas después el amigo me dice, ojo, ¿puedo pasar por tu casa a conversar contigo? Yo, claro, por supuesto. Qué feo cuando el licor de verdad borra en ti la persona que tú eres y te convierte en un miserable. Yo soy, o sea, nosotros somos alcohólicos para el carajo. O sea, nos gusta tomar y tal, esto y aquello. Pero si hay algo que yo he cambiado, es que ya no quiero estar en ese estado más nunca en mi vida. Más nunca. Ok, ya para terminar Luis. Porque bueno, todo lo bueno llega a su final. Lamentablemente. Ya esta entrevista ya llevamos como cuatro horas grabando. Exacto. Ya terminó. Te voy a hacer una pregunta. Muy tú, muy tú. Mira, de las artistas mujeres venezolanas, ¿a quién le robarías un beso? A Chiquinquirá Delgado, sin duda lo haría. Ok, pero la conoces. Sí, sin duda. Son amigos, pero no tenemos la oportunidad. No, no conocemos, no nos tratamos, conversamos, hemos conversado 60 mil trillones de veces, pero creo que es una de las mujeres más bellas y no puedo tampoco poner una lista de mujeres bellas en Venezuela porque hay 300 mil, pero yo creo que esa mujer no tiene padrote. ¿A quién le invitarías a un trío? A mí no sé, no las conozco bien. Oh, puede ser mujeres, hombres, ¿no? No, no, no las conozco bien, pero me encantaría demasiado las Morochas Brago. Ah, que está casada con una de ellas, con Adrián Delgado. Me disculpa. Me disculpa. Estas simplemente son fantasías hechas cuentas. Es que son gemelas, son gemelas, yo te entiendo. ¿A quién le pedirías que deje de cantar, por favor? Que Dios me perdone. A Divine. A Divine. Ay, míjate que Luis no tiene pelos en la lengua para decir nada. Mira, y la última pregunta, Ponch, del programa. Dinos el peor grupo musical que tú has escuchado que tú digas, yo no entiendo cómo esta gente salió. Lo que pasa es que el que se me ocurre primero cuando me preguntaste es demasiado viejo. Pero yo no entiendo para nada como un grupo de cuatro carajos, modelos, pero rayando casi cualquier otra cosa. ¿Cuál es ese grupo? Disculpa. Locomía. 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 Bueno, bueno. Luis, muchísimas gracias por venir a este programa. Gracias, amigo. De verdad que te admiro, te quiero un montón. De verdad que espero que sigamos comiéndonos unas empanadas por ahí. Siete de la mañana, después hablar cualquier cantidad de pendejas. Sí, y espero que tu carrera siga en ascenso, ¿ok? Va a ser así. No, a mí me encanta, contenta de que este sea el primer programa que sea contigo. Cien por ciento. De verdad. Así que bueno, gracias, recuerden suscribirse en este canal y díganos quién es el siguiente invitado que ustedes quieren ver aquí, sentado con nosotros, con Yesenia y Cochinillo. Gracias. Y la culebra. Nos vemos.